Si usted tiene que comunicarse con alguien en el exterior, sea cliente, amigo, lo que sea, lo que le conviene a usted, no lo dude. Es número virtual de alternativa que le adjudica a su interlocutor un número telefónico propio en cualquier ciudad en más de 40 países de todo el mundo. Es decir, lo llaman como si fuera una llamada local, al costo de una llamada local y en pesos. ¿Qué tiene que hacer usted para obtener esto? Es muy simple, llame al 5256-7899 de parte nuestra y le dan un mes gratis para ir picando. Y si no, se mete en www.red-delmedioalternativa.com. ¿Qué te parece esto? Está bueno, ¿no? Porque no tenés que... nada más que con el teléfono. Yo decía, recién hablábamos, matices diferentes. Sí, centro-izquierda está bien, pero está Chile, está Venezuela, está Brasil, está la Argentina. Sí, es un espectro político bastante amplio. Con matices distintos. La pregunta es, nosotros estamos en un continente o en un subcontinente, todos tenemos que ver con todo. ¿Tenemos nosotros una política definida? ¿Tenemos un modelo definido de política para la economía y viceversa? Mirá, yo creo que todavía no hay un modelo armado. Como decíamos recién, y esto volviendo a la discusión esta de si política y economía, obviamente la materia prima de todo esto es que tiene que haber un liderazgo político, claramente, que marque un rumbo. Y esto no es solamente fronteras adentro, sino también es fronteras afuera. Y yo creo que para afuera, y no sé si José Luis coincidirá conmigo en esto, por ejemplo, en la cuestión de la relación con el Mercosur y cómo se está viendo Sudamérica, parece que hay más ideología que propuesta concreta o que estrategia concreta de relacionamiento, de política comercial, de cómo estamos parados como continente en este momento. Y no me refiero solamente a la relación con Estados Unidos, que fue en este último tiempo lo que más tormentas trajo, sino también con los otros bloques comerciales y políticos, ¿no es cierto? Y esto no es del todo... Es decir, habría que definir esa política. Una identidad, digamos, ¿no? Una identidad por lo menos para donde definir el rumbo, ¿no es cierto?, como dice Jorge. ¿Vos querés preguntar algo? Sí, yo creo que... Y quería ver si Jorge estaba de acuerdo o qué opinaba él, digamos. ¿No pensás, Jorge, que ahora hay por lo menos una definición política de un rumbo económico y no que estamos atrás de la economía, digamos? O sea, independientemente de esa identidad que estamos buscando como país, ¿no? ¿Con quién sentarnos o a quién parecernos o cuál va a ser nuestro perfil, digamos? ¿Tú no pensás por lo menos que ahora hay, digamos, marcado un rumbo, digamos, económico por la política, digamos? Creo que la economía, digamos, el gobierno, sí, desde el inicio de la gestión Kirchner, cuando comenzó, no estoy hablando de la gestión de Cristina, sino de la gestión Néstor, digamos, hubo ahí una pauta clara de cuál era su modelo económico. Después de ahí, José Luis, para adelante, y en esta última etapa venimos con piloto automático, volviendo al ejemplo de la aviación que trajo Ricardo. Y justamente yo... Perdón, perdona, por favor. No, no, decía que sí, que hubo un piloto automático, y ahora, al menos en el discurso, el gobierno está poniendo esto de la meta de la redistribución de la riqueza. Eso es política. Eso es política pura, pero también es económico, bueno. Pero también implica con todo, ¿no? Claro, y la economía viene atrás, digamos, ¿no? Después del destino político. Lo que pasa es que por ahí, como dice... Disculpame, José Luis, con este piloto automático, el resultado es que hay cuestiones económicas, una cascada que se viene cayendo y que... Más el tema, digamos, por ahí de expectativas que se están generalizando por todos lados y que están perjudicando el tema de la inflación. Sí, hay un tema que justamente tiene que ver entre lo político y lo económico. Y de nuevo, referenciando la aeronavegación, hay un fenómeno de overspeed, es decir, de sobrevelocidad. Sería bárbaro volar con un 747 a 5.000 kilómetros por hora, pero es imposible porque la infraestructura del 747 no se lo banca y nos hacemos tristes en el aire. A veces las cosas toman demasiada velocidad y entonces hay que calibrar la velocidad. Yo creo que hoy, justamente, el error de... No digo de los economistas, pero de la gente, de todos nosotros, es hablar del enfriamiento o del calentamiento. No estamos hablando de la leche, que la vamos a calentar o desemfriar. Estamos hablando de la economía, de la política y de la vida de todos. Yo creo que ahí, justamente, hay que calibrar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad de la demanda es más rápida que la de la oferta. ¿Y eso qué va a hacer? Sí, eso parece una cosa muy macro, ¿no? De hablar de si se enfría o no se enfría. Y el problema ahora lo tenés muy a la vista en lo que es la microeconomía. Y vos decías recién, bueno, sí, hay, digamos, un modelo económico en su momento, pero, y volviendo al tema de la micro, y un conflicto que tenemos en este momento todavía en principio a resolución o por resolverse, que es la cuestión del campo. Ahí, digamos, si no hay una interrelación entre lo público y lo privado, más allá de ciertos índices, o de la pauta sobre ciertos índices, que es lo que se propone ahora como acuerdo social, lo que importa ahí, por eso digo, es el modus operandi que vos tenés, digamos, institucional. Esto del plan estratégico que se abre y que suena muy frío, porque vos decís, bueno, un plan estratégico, bueno, sí, siempre se reclama, si necesita, pero parece que en Argentina, sobre todo, hablar 10 años para adelante es mucho tiempo. Pero el plan estratégico también significa el modus operandi, es cómo vos vas funcionando para armar ese plan. Ahora, como decís vos también, otro problema es el tema de la inflación, digamos. ¿Qué hacemos? ¿La aceptamos? ¿La transparentamos? ¿Para que no haya expectativas? ¿O la ocultamos? ¿Es un problema político? Es un problema político también, porque el mayor, el principal componente de la inflación es la expectativa. Entonces, la expectativa también, no solamente es una cuestión económica, sino también política. Claro, digamos que más que enfriar la economía, habría que darle un value, es decir, habría que tranquilizarla, y eso se lo tranquiliza desde el punto de vista político, ¿o me equivoco? Habría que reordenarla, parece, ¿no? Es lo que se está un poco... Con esto que decía José Luis recién, en el caso de la inflación, si no hay índice inflacionario, si no tenemos un número, entonces empecemos por ordenar algunas cosas, o sincerar algunas cosas. Además, cada uno le pone su expectativa. Jorge, yo le quería preguntar a Jorge, justamente él, como especialista en política, yo decía, el hecho de la agitación, la agitación verbal, la agitación gestual, desde lo político, ¿no incide acaso en lo económico, angustiando un poco los ánimos económicos, y esto también genera inflación? No sé... Sí, sí, sí. Es una contradicción, porque vos fíjate que por un lado se alienta este debate que vos decías recién, si se enfría, o si se deja calentar la economía. Y bueno, por un lado se alienta el consumo, se alienta una economía en expansión, pero por otro lado se alienta ese clima político de beligerancia, que alguno puede decir, en una circunstancia como la actual, quizás una economía, quizás nos paramos hace dos años atrás y estábamos en otro escenario, pero en este escenario de mayor incertidumbre, y bueno, obviamente no contribuye, parece que tiende a decir, bueno, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar el año que viene cuando haya elecciones, y que son legislativas, y la gente vota de otra forma que cuando se elige un presidente? Claro, y yo creo que la clave que vos has dicho de que me parece interpretar la calma, el consenso, ver un poco todo, hace parte de esta confluencia de política y economía, ¿o me equivoco? No, no, seguro, seguro. Pero ahí también, digo, para ver también el lado positivo de las cosas, vos fijate cómo se da mucho mejor este mix de sector privado y sector público, más a nivel local, o a nivel provincias en la Argentina. Una ciudad que siempre se pone como ejemplo, el caso de Rafaela, donde parece que donde hay algún sector industrial pujante que se pone de acuerdo con el sector político, ahí las cosas funcionan un poco mejor. Y ahí funciona, Rafaela, un ejemplazo para toda la Argentina. Nos vamos al último corte de este enorme programa, que es programa, 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 que es clase ejecutiva, clase ejecutiva.